Había en la calle cerrada, toreando con la bolsa un autobús Llevaba medias negras, mini palda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del talebo, que tal si me invitaras a cenar Salí ayer del talebo, que tal si me invita a cenar